Llaman a la mini mini, se baila y dice... Y miren estos bebés, cuando caminan se le ve el gocín La cascosa, la regio montana, la nena cruzana Miren esos chis pedacitos desde la que se ponen las mujeres para provocar los hombres Miren esos chis pedacitos desde la que se ponen lindas chicas para conquistar El papi no le gusta ver las chicas en su mini Él se pone nervioso cuando se le marca el bikini La cascosa, la regio montana, la regio montana, la regio montana Miren las lindas chicas en su mini mini pana Y miren esos bebés, cuando caminan se le ve el gocín Miren esos bebés, cuando caminan se le ve el gocín Miren esos bebés, cuando caminan se le ve el gocín Miren esos bebés, cuando caminan se le ve el gocín Miren esos chis pedacitos desde la que se ponen las mujeres para provocar los hombres Miren esos chis pedacitos desde la que se ponen las mujeres para provocar los hombres Miren esos chis pedacitos desde la que se ponen las mujeres para provocar los hombres Miren esos chis pedacitos desde la que se ponen las mujeres para provocar los hombres lindas chicas para conquistar. ¡Sabroso que! Mi nieto es chisperadito del delanque, se pone las mujeres para provocar los hombres. Mi nieto es chisperadito del delanque, se pone lindas chicas para conquistar. ¡Allá el capricho! ¡Se baila! ¡Uh! ¡Y el piedo, 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 piedo! Comparen, la raza que está llegando por aquí esta noche.